Buenas noches José Luis, exactamente hace escasos unos 15 minutos acaba de culminar por el día de hoy esta audiencia de acusación en contra del exmandatario Ricardo Martinelli, exactamente donde en este momento se está en la fase de la corrección de este escrito de acusación tanto de la defensa como también de los magistrados, corrigiendo algunos puntos que a la defensa pues no le parece que se encuentran de la manera indicada. Igualmente una vez más a su salida de esta audiencia el expresidente Ricardo Martinelli dio algunas declaraciones dentro del momento en que podía hacerlo con relación a que si actualmente existe este delito de escuchas telefónicas y que casualmente pues viene directamente desde la seguridad del Estado del Consejo de Seguridad del Estado, lo que si no especificó exactamente hacia qué entidad. Vamos a escuchar brevemente parte de esas palabras que diera el exmandatario una vez salía de la sala de audiencia. Bien, en estas palabras, cortas palabras, el exmandatario decía que el Consejo de Seguridad se mantiene con escuchas telefónicas a otras entidades del Estado pero que en su momento revelará de quién se trata o en este caso a qué entidad está sometida, en este caso a estos pinchazos telefónicos. Igualmente pues se mantiene todavía esa fase hasta el día de mañana cuando a las 9 de la mañana se retome nuevamente esta audiencia para que a las 12 del día el expresidente pueda asistir a una cita médica. Posteriormente a las 3 de la tarde del día jueves se retomará pues esta audiencia nuevamente. De momento es parte de lo que ha ocurrido acá en la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de acusación en contra del expresidente Martinelli.